Hola chicos, soy Stephanie, me estoy concentrando, a ver por donde he ido, muy bien, hola Stephanie, me estoy concentrando, ¿concentrando de que? esto, la cuchara en el huevo, pero si solo quieres jugar, no, anda vete, a ver, concéntrate, 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 muy bien, eso es, si queréis nos vea, hola Stephanie, ¿qué haces? concentrando, por favor, perdona Stephanie, yo solo quería preguntártelo, jolín, mira lo que has hecho, has perdido concentración, me estoy concentrando, ay, a ver, voy a coger otro huevo, a ver, concéntrate, 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 y listo, menos mal, bueno, espero que nadie los aplique, ahí viene, Stephanie, va, cocelo bien, que guay, concéntrate, 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 lo he conseguido, muy bien, Stephanie, así me gusta, eso,